La Ciudad de México es presa de la contaminación visual. Especialistas advierten sobre los elevados niveles de estrés y accidentes que provocan vallas y espectaculares publicitarios. Existe una fuerte correlación entre la distracción y los anuncios publicitarios. Se retardan de 0.5 a 1 segundo cuando nosotros tenemos un distractor, cuando nosotros vemos algún anuncio publicitario, una valla, una lona. Durante el primer congreso para el mejoramiento del paisaje urbano, se advirtió sobre los accidentes que provocan estos anuncios. Solo en los últimos cuatro meses, la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano tiene documentado que seis espectaculares y vallas han caído, provocando además de daños materiales, crisis nerviosa. Hay accidentes de todo tipo, porque también se pueden caer los espectaculares, no están bien colocados y pueden abollar un coche. Tenemos realmente un caso que a veces no genera mucha importancia, pero que tiene muchas repercusiones jurídicas y tiene muchas repercusiones económicas y tiene repercusiones sobre todo en nosotros. Además, vallas y espectaculares le quitan espacio a la ciudad, sobre todo cuando estos se colocan en lugares prohibidos, como los que la empresa rentable de Ricardo Escoto instala en la banqueta. Cuando una ciudad se llena de publicidad, lo que estamos viendo es que hay una apropiación del espacio por parte efectivamente de algunos intereses. La comunidad académica reunida concluyó que con la publicidad exterior irregular ganan unos cuantos y quienes pierden son los ciudadanos. Isa Osorio, Proyecto 40.